Noticiero Hechos Tarde Detenemos todos los detalles Le contamos cómo avanza el peritaje que se realiza a la familia de la agente Carla Ayala con el que se pretende determinar el costo económico tras la desaparición y exigir al Estado una responsabilidad civil Otro feminicidio se registró en el país, esta vez al norte de San Salvador En lo que va del año, 277 mujeres han sido asesinadas El candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País presentó en la Asamblea Legislativa propuestas en contra de la corrupción Le contamos de qué se trata La red salvadoreña de medios recibió un importante reconocimiento de Cruz Roja por su aporte en la difusión de los programas que desarrolla esta institución humanitaria En Japón, el potente tifón Chevy dejó a su paso luto y destrucción Al menos 11 personas murieron, más de 600 resultaron heridas y hay cuantiosas pérdidas materiales Iniciamos desarrollando las informaciones contándole que ya está en proceso la diligencia sobre un estudio socioeconómico que el juez sexto de instrucción ordenó a solicitud de abogados que apoyan a la familia de la agente policial desaparecida Carla Ayala El periodista Luis Alberto López nos tiene más información sobre este proceso judicial Luis, buenas tardes Efectivamente, muy buenas tardes Solicitaron un estudio socioeconómico para la familia de Carrayala y un peritaje de Hacienda para calcular el daño económico que sufre la familia ante la ausencia de ella Esto tiene como finalidad La querella ha sido muy coherente pretende pedir una indemnización a la corporación policial De las prestaciones sociales y laborales es tampoco más difícil de que una compañía de seguros del seguro de vida que tienen todos los agentes le pague a la familia el seguro de vida de Carrayala cuando no hay cadáver Y en este peritaje ha sido solicitado por la parte querellante o los abogados que están colaborando con la familia de Carla Ayala Por el momento solo han tenido o solo han entregado los oficios a la madre de la ex agente Aún está pendiente que los representantes de Hacienda y del Ministerio de Educación entreguen este estudio socioeconómico Se espera que lo entreguen al juez en un plazo más o menos de un mes Este es el reporte que le tenemos a esta hora de la tarde Perfecto, gracias Luis por tu informe Y vamos a hablar más de este caso Hay datos que debemos recordar y es que ocho meses han pasado desde la desaparición de la agente Carla Ayala Ella fue a una fiesta de fin de año a la ex sede del grupo de reacción policial en diciembre del 2017 Pero la fiesta terminó y Carla no volvió a su casa En los primeros meses la policía y la fiscalía buscaban con vida a la agente Pero tras la realización de dos reconstrucciones del caso el juez, sexto de instrucción dio un giro a la investigación al revelar que habían indicios del cometimiento de un crimen en la patrulla policial en la que Ayala fue vista por última vez Lo cierto es que las autoridades han admitido que no tiene pistas de dónde puede estar el cuerpo ni del paradero del principal sospechoso Bueno y hablemos de este sujeto que es el principal sospechoso Él era miembro de la corporación un ex agente del grupo élite de reacción policial el mismo que fue disuelto a raíz de este caso pero aún sin resolver Juan Josué Castillo Arevalo aparece en la lista de los 100 más buscados en el país pero también tiene difusión roja en la Interpol Y un nuevo feminicidio se registró en el país esta vez al norte de San Salvador para darnos más detalles nos enlazamos con el periodista Aldair Tadeo de nuestro aliado canal 57 Aldair, cuéntanos Efectivamente compañeros en estudio y por supuesto los televidentes que se informan con nosotros a esta hora de la tarde desde el municipio de Guasapa les informo específicamente sobre la carretera troncal del norte a la altura del kilómetro 19 y medio en el cual se registró un feminicidio en el que presuntamente la víctima fue ultimada a balazos y específicamente lo que usted ve a mis espaldas es la zona donde se le quitó la vida a esa mujer a continuación escucharemos declaraciones del fiscal en el caso, escuchemos A las 6 de la mañana se recibe información por parte de Policía Nacional Civil relacionado a que se había encontrado una persona fallecida al hacernos presente se verificó y se ha encontrado lo que es una persona del sexo femenino no identificada por no contar con ningún tipo de documento la causa preliminar de su muerte son heridas producidas por arma de fuego son múltiples disparos en la región del abdomen en partes superiores y partes inferiores tenía otros signos de violencia, laceraciones a determinarse en autosia ese tipo de violencia por el momento solo se tiene reflejado lo que son las heridas importantes producidas por arma de fuego no, es una escena de ejecución donde la víctima al parecer venía con vida con esta información regreso la señora a los estudios principales compañeros adelante buenas tardes buenas tardes para ti también Aldair y vamos a profundizar en este tema de los feminicidios hay datos que usted tiene que conocer este año han sido asesinadas 277 mujeres 7 menos al hacer el comparativo con las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior así lo reveló la Policía Nacional Civil y Santa Ana fue el escenario de un nuevo hecho de violencia nuestro aliado Punto Noticias nos tiene el reporte completo las autoridades policiales recibieron una llamada que les alertó sobre el hallazgo de un cadáver en el cantón canterrana de Santa Ana y en efecto este hombre de 50 años fue encontrado muerto en este callejón estaba sin camisa y aparentemente no presentaba ni perforaciones por arma de fuego ni lesiones que pudieran ser la causa de la muerte el fallecido fue identificado como Ronnie Ever Linares Castellón y por lo que la patrulla viene la patrulla viene a verificar y efectivamente se encuentra el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino pues no se le ven perforaciones por proyectil y parado por arma de fuego no sabemos hasta ahorita cuáles son las causas de la muerte más tarde la Fiscalía General de la República se pronunció al respecto y luego de haber procesado la escena publicó que el hombre había muerto vapuleado por sujetos desconocidos él no era del cantón Cantarrana sino de una colonia aledaña pero aún así se desconoce a ciencia cierta el por qué le quitaron la vida los familiares llegaron a los familiares llegaron a la escena sin saber nada de la situación que les tomó por sorpresa ¿qué salió a hacer? pues no le sabría decir porque yo hasta ahorita me hago cuenta yo creo que no tengo mayor información porque ahorita voy viniendo bueno, lógico es obvio son familiares le va a sorprender una cuestión hasta ahí le podía decir la zona es muy peligrosa y en este caso no se descarta que estén involucradas pandillas pero hay más preguntas que respuestas ya que según los familiares de la víctima este no era alcohólico y mucho menos pandillero dejando dudas con respecto a su muerte que solo podrá despejarlas una profunda investigación exactamente serán las investigaciones que determinen sus generales ¿verdad? y la causa de la muerte las muertes violentas continúan en el occidente del país la mañana de este martes fue encontrado el cuerpo de un joven de entre 18 y 25 años de edad en la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador en el kilómetro 57 a la altura del caserío La Canoa aparentemente el joven fue brutalmente asesinado presentaba señales de violación y al menos 10 impactos de bala su cuerpo estaba amarrado de pies y manos y una camisa tipo polo estaba alrededor de su cuello supuestamente se trata de un hijo de un policía destacado en Cojutepeque con imágenes de Alex Morales Diego Cerna para Punto Noticias Gracias Diego por el reporte hablemos ahora del trabajo que está realizando la Policía Nacional Civil y es que las autoridades continúan desarrollando operativos en distintas zonas en las últimas horas al menos 17 personas fueron detenidas tras allanamientos en talleres ellos son acusados de pertenecer a una banda dedicada al robo y hurto de vehículos específicamente motocicletas Actualmente circulan en las calles del país más de 273 mil motocicletas convirtiéndose en un medio de transporte en constante expansión el bajo costo para trasladarse es una de las principales razones por la que los salvadoreños las prefieren pero las autoridades han detectado una amenaza para los conductores de motocicletas una estructura de ladrones y dueños de talleres fantasmas se dedican al robo de las motos y las desmantelan para luego vender los repuestos se ha logrado la incautación de más de 300 piezas de motocicletas y 9 motocicletas semidesarmadas al menos 8 talleres fueron detectados en San Salvador los dueños admiten que sabían el origen ilícito de las motocicletas pero no eran quienes las robaban empleados se declaran inocentes entonces el delito principal de estas personas tiene que ver no tanto con el robo de esas motocicletas pero si con la adquisición de piezas y de motocicletas que ellos saben que tienen origen ilícito yo trabajando estaba así ahí nos están acusando de algo que no es pero las autoridades mantienen su acusación las investigaciones continúan y en las próximas horas se espera dar con otros talleres dedicados a este mismo ilícito además se espera desarticular bandas dedicadas a robar motocicletas ha incrementado considerablemente el número de motocicletas que la población está comprando y ha habido pues en este sentido un leve incremento también de las denuncias por uso y robo nosotros podríamos decir que no sobrepasa el 10% sin embargo no queremos que llegue a cifras alarmantes y por eso estamos realizando este tipo de operaciones si usted ha sido víctima de robo de motocicleta puede contactar a las autoridades para denunciar y así evitar que estos grupos continúen viendo como mercancía objetos que no les pertenecen con imágenes de Alfredo López e información de Julio Guevara Antonio Valle Noticiero Hechos y en más temas hace unos minutos la unidad de propiedad intelectual de la Fiscalía General realizó allanamientos en sociedades Sinaí Repuestos y Máquinas S.A.D.C.V. y Repuestos Sinaí S.A.D.C.V. cuyo representante legal es Mario Antonio López por el delito de violación de distintivos comerciales en total fueron siete los locales allanados cuatro en San Salvador uno en Santa Ana y en Lourdes y otro en Ciudad Arce La Libertad las empresas cuestionadas han estado vendiendo maquinaria con la marca de la cual es titular la sociedad víctima en el procedimiento fue incautada maquinaria en Sinaí Repuestos y Repuestos Sinaí S.A.D.C.V. cuyo representante legal es Mario Antonio López por el delito de violación de distintivos comerciales la denuncia fue interpuesta por una empresa japonesa y también en las últimas horas la fiscalía ordenó la detención de 35 miembros de la pandilla 18 entre los capturados se encuentra el abogado Norman Hugo Claros y el cabecilla Santos Omar Méndez alias Smiling según las investigaciones el abogado mantenía un rol de colaborador en la estructura delictiva y entre sus funciones estaba el recolectar información de testigos y casos judicializados por su parte el líder Santos Omar Méndez es perfilado como un líder dentro de la estructura delincuencial que operaba en el Gran San Salvador las detenciones fueron realizadas en el Cantón La Lima Cantón Ojo de Agua del municipio de Guizúcar en la colonia Carolina de Mexicanos y también en Ciudad Delgado en San Salvador Estos dos Smiling son los que coordinaban en dónde iban a actuar cada una de las pandillas porque aquí tenemos dos 18 revolucionarias y sureños y que están comunicadas y coordinan trabajo a efecto de realizar ilícitos en estas zonas estamos hablando Ciudad Delgado y estamos hablando prácticamente un corredor de la libertad y hablemos de más temas judiciales la ex primera dama de la República Banda Piñato será procesada en libertad por simulación de delitos el juez argumentó tres razones por las que tomó esa decisión en el siguiente informe le contamos bajo cuidados médicos y en silla de ruedas llegó puntual al juzgado octavo de instrucción la ex primera dama de la República Banda Piñato ahí se celebró una audiencia especial dos horas y media pasaron y la prensa esperaba en el estrecho pasillo la resolución del juez fue que Piñato seguirá el proceso en libertad por su enfermedad y por su condición de mujer ella accedió a hablar con los medios Fiscalía sostiene que ella sigue recibiendo un sueldo de 6 mil dólares mensuales como funcionaria los fiscales del caso tienen una certificación con fecha del 28 de agosto donde se constata su estado laboral se ha presentado como arraiscos laborales una constancia que ha extendido el 28 de agosto la de recursos humanos en el cual hace ver que la doctora sigue siendo la secretaria de inclusión social y sigue sosteniendo un salario de 6 mil dólares su defensa sale al paso de las palabras de los fiscales desmienten que su defendida esté obteniendo un sueldo del estado no está de vengano ningún sueldo ella en este momento está recibiendo tratamiento médico Piñato visiblemente conmocionada habló de su situación financiera sigo como secretaria saliendo de eso todo regreso a mi puesto porque yo ya vi algunos tweets que ya están diciendo que el gobierno me sostiene que el gobierno es y no es verdad tengo movilizado mis cuentas mi hijo no puede venir para acá la fiscalía todavía puede apelar la decisión del juzgado sin embargo no reveló si lo hará la ex primera dama volverá al policlínico Arce del Instituto Salvadoreño del Seguro Social donde se encuentra internada con imágenes de Eric Alfaro y Marbatres Noticiero Hechos y en otro tipo de informaciones titulares del Centro Nacional de Registros y del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo presentaron ante la fiscalía un aviso sobre supuestos sellos y documentos falsos que fueron incautados en allanamientos realizados el pasado 31 de agosto contra personas dedicadas a la creación de empresas ficticias sostienen que de no investigarse pondrían en tela de juicio a las instituciones encargadas de realizar registros de empresas pues la población podría pensar que existe un involucramiento para la admisión más bien de estas empresas unos sellos unos sellos que no sabemos si son de la institución o son de los registradores las personas que se encargan de hacer la función registral en ambos casos nosotros nos sentimos agraviados con esa situación porque el prestigio de nuestra institución el prestigio de la situación de las personas que estamos involucradas en cada una de las instituciones puede estar en entredicho y también hoy se desarrolló el noveno encuentro centroamericano para tratar el tema del agua el clima y la conflictividad inició con la participación de representantes de organizaciones e instituciones de la región además evaluarán el tejido de alianzas para la sustentabilidad como parte del foro centroamérica vulnerable unida por la vida 2018 en el marco de la agenda regional 2030 que impulsa la secretaría de integración centroamericana sica no sólo el tema de agua porque hay que manejarlo en función de manera integral es el tema del suelo es el tema de la cobertura vegetal el manejo de cuencas el cuidado de los ecosistemas la preservación de la biodiversidad o sea es un conjunto de cosas que ayudan a que el agua para consumo humano esté presente centroamérica estamos clasificados como el corredor seco centroamericano y ese es uno de los temas que se va a abordar de estrategias de cómo enfrentar la sequía en nuestros países de la región porque las realidades van desde exceso de agua en ciertos momentos a estas canículas tan severas que hemos tenido y a propósito para conocer cuáles serán las condiciones del tiempo para las próximas horas vamos a enlazarnos con la meteoróloga de turno Sandra Yanira Martínez buenas tardes adelante Sandra claro que sí también para este día se esperan lluvias y tormentas dispersas de moderadas a fuertes oigas pero se ven más enfocadas para en horas de la noche en lo que es la zona centro y oriente ya que para la tarde se ve que las lluvias se van a presentar en lo que es la zona norte y la cadena volcánica del occidente y para la noche estas van a estar en la zona norte del centro y oriente desplazándose hacia la cadena volcánica del mismo esto es producto de toda la humedad que han dejado las ondas tropicales que han estado pasando por el territorio y también viene otra para el día de mañana pero esta a partir de la noche es que estaría influenciando nuestro territorio para hoy como les repito lluvias y tormentas dispersas en horas de la tarde y la noche sobre nuestro territorio ambiente caluroso soleado en horas diurnas esperando que la madrugada se torne ligeramente fresca sobre todo si llueve para la madrugada y eso es todo en cuanto al tiempo adelante gracias Sandra por el reporte y eso en cuanto al tiempo en El Salvador pero sabe donde el mal tiempo también está dejando desastres es en Japón y es que el tifón heavy dejó a su paso al menos 11 personas fallecidas más de 600 heridas y numerosos daños materiales y además sembró el caos en el aeropuerto de Kansai que permanecerá cerrado hasta nueva orden el vigésimo primer ciclón de la temporada en Asia cuyos vientos sostenidos se acercaron a 160 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 220 kilómetros por hora atravesó el archipiélago desde el sureste hasta el norte donde fue perdiendo fuerza hasta convertirse en una tormenta heavy el tifón más potente en alcanzar Japón desde 1993 no causó sin embargo tantas víctimas como otros de la última década por ejemplo en octubre del 2013 el ciclón WIPA había matado a 43 personas y en septiembre del 2011 el tifón Talas dejó 82 fallecidos y 16 desaparecidos y siempre en cuestiones del tiempo nos vamos hasta Florida en los Estados Unidos y es que un niño murió al caer un árbol sobre una casa rodante en Pensacola debido a la violencia con la que pasó la tormenta tropical Gordon que este miércoles se debilitó a una depresión después de tocar tierra al oeste de la frontera entre Alabama y Mississippi y azotar la costa estadounidense del Golfo de México con fuertes vientos y lluvias los gobernadores de Luisiana y Mississippi y Alabama declararon el estado de emergencia mientras que las compañías redujeron el 9% de la producción de petróleo y gas en el Golfo de México vientos con fuerza de tormenta tropical azotaron las costas del norte de Alabama y el oeste de Florida y de regreso a nuestro país como red salvadoreña de medios queremos comentarle que recibimos un reconocimiento por parte de Cruz Roja salvadoreña debido a la forma en la que es presentado el trabajo humanitario que realiza esta institución es el cuerpo humanitario que está las 24 horas del día y los 7 días de la semana para atender emergencias de la población en muchas de sus actividades se apoya del acompañamiento de instituciones nacionales internacionales públicas y privadas en este marco Cruz Roja salvadoreña reconoce el valioso apoyo que recibe como el caso de Red Salvadoreña de medios en la divulgación y promoción de los programas sociales desarrollados a nivel nacional y es importante para nosotros reconocer ese trabajo porque en ese momento que apoyan a la institución se vuelven parte de la familia Cruz Roja salvadoreña como un voluntario más en el tema de comunicarle a las personas temas de prevención temas de emergencias temas de apoyo a donaciones económicas entonces ha estado siempre con nosotros Red Salvadoreña de medios a través de los canales 1112 y Radio Sonora y sus plataformas de redes sociales agradece el reconocimiento y reitera su compromiso de apoyar la labor humanitaria que desarrolla Cruz Roja en El Salvador Nosotros somos los que debemos de estar siempre agradecidos del trabajo que ellos hacen Cruz Roja salvadoreña hace un trabajo en el país que es de reconocerlo todos los días porque no hay momento en que la población no necesite de la Cruz Roja salvadoreña y nosotros por eso es que estamos siempre pendientes y siempre comunicando todo lo que ellos necesiten y estamos siempre a la orden y a la disposición de Cruz Roja porque en Red Salvadoreña de Medios no somos palabras somos hechos Red Salvadoreña de Medios siempre estará a la disposición de instituciones que ayudan a la población como el trabajo humanitario de Cruz Roja salvadoreña con imágenes de Everávalos Luis Alberto López Noticiero Hechos Sin duda como lo ha dicho el presidente de RSM Orlando Lorenzana somos hechos y siempre apoyando a Cruz Roja salvadoreña y todo lo que tenga que ver con el bienestar de la población hacemos un espacio publicitario y regresamos con más temas cincuenta y dos días cincuenta y dos días de la Corte Suprema de Justicia ¿quiénes son los encargados de elegirlos? pues los diputados que se encuentran en la Asamblea Legislativa y justamente hoy miércoles 5 de septiembre se desarrolla una nueva plenaria por eso nos enlazamos con la periodista Crisia Recinos quien está en el órgano legislativo Crisia buenas tardes cuéntanos de qué están hablando hoy los diputados en la Asamblea Legislativa así es Carla muy buenas tardes es un gusto siempre saludarte y a toda la audiencia de Noticiero Hechos así es a las dos de la tarde estaba previsto que iniciara la sesión plenaria escuchamos ya hace unos minutos que se llamó para que los diputados se incorporaran al pleno si como tú mencionas algo que todo mundo espera es que se pueda elegir ya a los magistrados de la sala de lo constitucional y una de la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia sin embargo ayer en la reunión de la Comisión Política no hubo acuerdo es más surgen nuevas diferencias y nuevos listados por lo que no se cree que ahora pueda ser un día en el que se elija magistrados es más de acuerdo al presidente de la Asamblea Legislativa el doctor Norman Quijano esta podría ser una plenaria corta en la que se puedan discutir algunas cosas por ejemplo qué va a pasar con ese donativo de Taiwán que el presidente vetó de cómo había sido redactado se tiene que definir cómo van a ser distribuidas esas 800 toneladas de arroz que ha donado Taiwán también otro de los puntos que podrían mencionarse es un dictamen de la Comisión de Hacienda en el que habría una reforma para aumentar un presupuesto de 3.3 millones de dólares que irían dirigidos a ANDA eso es parte de lo que se podría discutir también es de consultarle a los parlamentarios qué va a pasar con el veto también presidencial sobre la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República estos son parte de algunos de los temas que se podrían tratar hoy en la plenaria en la Asamblea Legislativa sin embargo estaremos en la espera para llevarles más detalles de lo que pueda ocurrir acá sin duda Crisia estaremos pendientes entonces de los temas que se están desarrollando pero nos llama la atención lo que mencionabas tú al principio y que toda la población salvadoreña está al pendiente de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 52 días sin conocer quiénes eran estos magistrados ¿por qué podemos decir que hoy no será un buen día para la elección? ¿qué han dicho los diputados o cómo está avanzando este debate que se está realizando? Te comento Carla ayer en la Comisión Política ¿qué pasó? surgen nuevos listados hay un listado de Gana el PCN también presentó su listado ARENA presentaba su listado hay algunos cambios en los que han sido propuestos ¿qué es lo nuevo que surge? bueno el FMLN dijo que ahora está de acuerdo con el listado que ha sido presentado con el PCN y que incluso no tiene diferencias con el que también habría presentado Gana las propuestas que han surgido el diputado independiente Leonardo Bonilla decía por ejemplo que se depurara nuevamente el listado que se tomaran en cuenta los 30 candidatos que habían sido tomados en cuenta en un inicio y que de ahí fueran elegidos los nuevos también surgen propuestas como la que hizo el diputado Parker que decía bueno entonces ¿por qué no llamamos a alguien que sirva como un mediador? y él mencionaba tanto a la academia representantes de diferentes universidades como al cardenal para que pueda participar él escuchando y de alguna forma aportar para que se solvente esta situación como tú bien decías Carla ya son más de 50 días sin sala de lo constitucional por lo que el FMLN también pidió al presidente de la asamblea legislativa que se solicite un informe para saber qué tanto se ha afectado las gestiones que se hacen dentro de la sala de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia así que podemos decir que no se ha avanzado es más se ha retrocedido porque si bien se escuchaban algunos nombres en común ahora nuevamente se habla de listas y de personas que ingresan como candidatos favoritos de los partidos políticos excelente Crisia justamente eso vamos a tocar en este momento en el noticiero gracias por tu reporte y estaremos pendientes de lo que pasa en la plenaria lo que bien decía Crisia durante una nueva reunión en la comisión política fue estudiada la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pero en un punto específico se solicitaba la mediación de la Iglesia Católica ¿qué pasó? los detalles en el siguiente informe las últimas reuniones de la comisión política de la asamblea legislativa han significado retrocesos al hablar de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y es que a pesar del estancamiento que podría significar en el trabajo del máximo órgano de justicia los diputados no se ponen de acuerdo yo llamo la cordura en ese aspecto no contemos votos veamos el perfil de las personas para el diputado independiente Leonardo Bonilla la solución está en depurar nuevamente el listado de 30 candidatos basándose en la evaluación hecha por el Consejo Nacional de la Judicatura y no en el de la Federación de Abogados de El Salvador Fedáis o quedarnos con 10 candidatos y si esos candidatos son elegibles ahí no habrá problema con qué candidatos propone cada una de las fracciones y es que las listas que ya habían propuesto los partidos políticos tuvieron cambios surgieron nuevos nombres quedando como el común denominador en todas Carlos Sánchez esto llevó a que el diputado Rodolfo Parker propusiese que haya nombramientos parciales algo que no tuvo respaldo para lograr que al menos en lo que respecta al cuido de los derechos humanos las aviacorpus los aviacorpus los amparos puedan tener recepción el FMLN mientras tanto hizo público su apoyo a la propuesta de Gana o a la del PCN que mantienen en su listado a Sonia Cortés de Madrid actual procuradora general de la república y quien ha sido el punto en discordia para tomar una decisión así que nosotros vamos a tomar las valoraciones que están acá para seguir debatiendo y si queremos que nos quitemos de esa mente imponiendo en base a una correlación política que tenemos aquí el entrampamiento podría resolverse según el diputado Parker con la mediación de otros entes pidió considerar la participación del cardenal Gregorio Rosa Chávez y de representantes de universidades del país que sean invitados como facilitadores en todo el sentido de la palabra eso no significa quitarle bajo ningún punto de vista la dirección de la comisión política esta petición será presentada por escrito en la próxima reunión de la comisión y posteriormente votada inicialmente cuenta con el apoyo del PDC PCN y del diputado independiente Leonardo Bonilla con imágenes de Gonzalo Tejada informó para Noticiero Hechos Crisias Recinos y al respecto el cardenal Gregorio Rosa Chávez sostiene que no recibió ninguna invitación de parte de los diputados de la asamblea legislativa para participar en la elección de los magistrados de la sala de lo constitucional agregando que como iglesia conocen de los acuerdos que se hacen antes de la elección de los miembros del máximo tribunal esperan sin embargo que los que ocupen el puesto sean los más idóneos pues las decisiones que desde ahí se toman son de trascendencia para todos los salvadoreños señaló el cardenal sé que hay una costumbre antigua de repartirse cuotas ¿verdad? entonces queremos que sea desterrada para siempre porque trata de un grupo de gente a la que vamos a poner toda la confianza en los momentos en que necesitamos a alguien que nos defienda ante una violación de nuestros derechos y esto es lo que esperamos de la sala y que sea objetiva que sea responsable que sea justa y entonces eso es lo que necesitamos y aparentemente no logran ponerse de acuerdo hay siempre intereses partidarios y eso que hay que tratar de superar para ir más allá el bien de la gente el bien común el bien del pueblo el bien de los más débiles sobre todo esos son los criterios que deben tener 50 para elegir y vamos a continuar con temas legislativos nos vamos hasta otro punto de la asamblea y es que este día el candidato a la presidencia por el partido arena Carlos Calleja presentó propuestas de reformas y también nuevas leyes en contra de la corrupción el periodista Raúl Hernández tiene todos los detalles al respecto Raúl buenas tardes muy buenas tardes la alianza por un nuevo país que integran los partidos políticos ARENA PCN y PDC y que tienen a Carlos Calleja como candidato a la presidencia de la república presentaron este día lo que ellos denominan un pliego de paquetes de reformas en contra de la corrupción y son cinco las principales la primera es una reforma constitucional al artículo 240 para que se amplíe el periodo de investigación a funcionarios por posible enriquecimiento ilícito pasando de 10 a 20 años además nuevas leyes como una ley de asignación de fondos públicos a entidades no gubernamentales además una ley para regular los viajes de funcionarios y otra ley que prohíbe la contratación de funcionarios en instituciones públicas y la última propuesta es eliminar los gastos reservados se elimina la partida secreta gastos reservados o discrecionales de todos los funcionarios públicos especialmente del presidente de la república todos los gastos que realiza el presidente de la república los ministros diputados magistrados y en general los funcionarios públicos sin excepción alguna serán auditados por la corte de cuentas los diputados de los diferentes partidos políticos informaron que con el ahorro de estas iniciativas se pretende incrementar el FODES en un 1% para ayudar a las municipalidades todo este esfuerzo va a ir orientado a fortalecer las áreas más prioritarias para este equipo de hombres y mujeres que conforman el órgano legislativo que es salud educación y seguridad pública esta es una ley contra el nepotismo esta es una ley contra uno también de los piores actos de corrupción que se encuentra en las arcas del estado para contratar parientes cercanos familiares por aquí y por allá y con eso defraudar los escasos recursos del fisco es importante recordar que esta alianza está integrada por 49 diputados la mayoría de las iniciativas podrían ser aprobadas porque solo se requieren 43 votos habrá que esperar que ocurre con la reforma constitucional donde si se requieren 56 es decir de los otros partidos políticos ya sea FMLN Ogana más detalles en la emisión estelar de noticiero hechos pasen buenas tardes informe completo Raúl gracias buenas tardes y pasamos a otro tipo de informaciones el ministro de obras públicas dijo que el director de la policía nacional civil Jauar Cotto ya conoce acerca de la extorsión que están exigiendo pandilleros a trabajadores que están en la construcción de la carretera al puerto de la libertad sobre todo en el tramo de Zaragoza se están coordinando ya acciones para evitar este problema ver algunas dificultades que tenemos precisamente en ese punto de esto ya tiene conocimiento el señor director que en algunas ocasiones nos ha ocurrido pero son temas que vamos a resolver y los cuales conjuntamente con las empresas que están en el lugar se están desarrollando y se están resolviendo y en temas relacionados el ministerio de obras públicas presentó la política de integridad institucional en qué consiste pues el periodista Inmar Batres nos tiene todos los detalles Inmar buenas tardes muy buenas tardes gracias por estar en sintonía con nosotros estamos en el bulevar Monseñor Romero precisamente el entonces llamado Diego de Holguín hace algunos años pues fue el centro de la polémica sobre todo el tramo 2 y es que precisamente en el 2010 el ex ministro de obras públicas Gerson Martínez presentó ante la Fiscalía General de la República irregularidades en el diseño y construcción de esa parte de esta importante vía para ese entonces pues fueron acusadas 17 personas de las cuales 7 llegaron a juicio en 2016 de acuerdo al Ministerio Público hubo irregularidades por más de 28 millones de dólares precisamente fue un punto de partida para que el Ministerio de Obras Públicas comenzara a trabajar en la ley de integridad institucional precisamente este marco legal busca entre otras cosas combatir los actos de corrupción dentro del MOB pero que le parece si escuchamos al Ministro de Obras Públicas Elliot Ayala al respecto generar un sistema de integridad en ese esfuerzo y con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos con el apoyo directamente de USAID que nos ha apoyado en este tema ahora llegamos a dar un paso más y es presentar la política de integridad en el Ministerio de Obras Públicas que integra temas de transparencia esfuerzos anticorruptivos ética también providad bien pero cuáles son las sanciones y que acarrea en todo caso si se llegara a cometer un acto de corrupción dentro del MOB nuevamente Elliot Ayala nos explica todas las implicaciones en el área de la corrupción que es uno de los cuatro pilares y algunas de las dimensiones que tiene la política es solo una hay otras más hay principios como el principio de legalidad que obliga a que inmediatamente debe de ser notificada para que las instancias judiciales puedan hacer y proceder de manera inmediata en cada una de ellas marcos legales como este que fue presentado hace algunos minutos en Antiguo Cuscatlán se busca replicar en otras instituciones del Estado por supuesto le estaremos dando más detalles en las siguientes emisiones de Noticiero Hechos buenas tardes gracias por el reporte haremos una pausa para nuestros anunciantes y regresamos con más información gracias por continuar con nosotros hay más temas que compartir el Fondo Social para la Vivienda anunció que el 12 de septiembre en Long Island en Nueva York se inaugurará una ventanilla de esa institución para que los salvadoreños que quieran obtener información sobre la oferta habitacional en el país y por planes para adquirir una casa en territorio salvadoreño es el beneficio de una vivienda en ayuda a sus familiares en primer lugar acá en El Salvador y en segundo lugar obviamente garantizando ese retorno es impresionante cuando ellos platican con uno el anhelo de regresar pues a la tierra que los vio nacer y mucha atención a la siguiente información y es que la embajadora de Canadá en El Salvador dijo que existe la posibilidad de aperturar oportunidades de empleos temporales para salvadoreños en su país aseguró que se está negociando la reactivación de un programa que ya existe y que podría beneficiar a los salvadoreños afectados con la eliminación del estatus de protección temporal TPS y que tendrán que retornar a El Salvador Absolutamente estamos en ese momento trabajando la reactivación del programa de trabajadores temporales y ojalá ojalá algunos de los de PESA puedan beneficiar de ese programa pero todavía falta como 3, 4 meses quizás para activarlo bien pero no va a haber restricción de quien pueda aplicar pues a salvadoreños aquí o al extranjero Y en otro orden de temas Monseñor Rosa Chávez señaló que este fin de semana parte hacia el Vaticano El religioso recibió una invitación para impartir una charla a los obispos nuevos y en esta ocasión aprovechará para solicitar al Papa Francisco que haga una escala en El Salvador en su ruta hacia Panamá en enero del 2019 Según el cardenal salvadoreño al Papa le encantaría visitar el país por lo que al regresar de su viaje al Vaticano espera tener buenas noticias para todos los salvadoreños Porque al Papa le propusimos eso que en ruta hacia Panamá en enero haga una pausa en El Salvador el Papa dice que le gustaba pero no depende solo de eso no hay que ver un montón de aspectos entonces que seguimos esperanzados de que el Papa pueda pasar por El Salvador en ese marco de la jornada mundial de la juventud y por supuesto el día 14 de octubre hay un espacio reservado para la gente que va en el nombre de Mastro Romero son miles los que van a ir de distintas partes del mundo hay un lugar reservado para ellos en silla numerada que tenemos los boletos disponibles para entregarlos en Roma el día 13 en la plaza de San Pedro así que estén tranquilos los peregrinos que están seguros de su lugar cerca donde este Papa va a celebrar en la plaza de San Pedro también gracias a ustedes por habernos acompañado a la 1 con 30 mañana estamos de regreso bendiciones Mastro Romero 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 Gracias por ver el video.